...situación tremenda, emocionalmente, tuvo un ACV, se encadenó a un árbol porque Julia, su mujer, se fue. Y para hablar de ello, tenemos a la suegra de Julia, madre de este muchacho, Marcela. Hola Claribel, ¿cómo estás? Contanos, Marcela, ¿qué pasó? Bueno, Claribel, súper angustiada porque mi hijo tuvo un ACV, un accidente cerebrovascular, hace dos años, y quedó en coma, por supuesto. Y mi nuera, al principio venía y después desapareció. O sea, Julia, por arte de magia, dejó de venir. Me quedé yo sola cuidándolo al pie del cañón. Entonces eso me súper angustió porque no sabía qué era lo que pasaba, dónde estaba su mujer, en qué estaba. Entonces imagínate como mamá teniendo a mi hijo, en estado vegetativo y sola. Entonces, sentir el apoyo de su mujer de toda la vida. O sea, todo recayó sobre vos. Todo, todo. La enfermedad, el ACV, el estado anímico. Y vos no tenías la idea de que te lloraba, sino que contabas con Julia y Julia se fue. Exacto. Ok. Julia, bienvenida al show del problema. Durísimo lo que está diciendo tu suegra. Julia, la verdad, contanos tu punto de vista. ¿Qué te pasó con el ACV de tu marido? Hola, Claribel. Bueno, la verdad que también fue un golpe muy fuerte para mí. Claro. Un balde de agua fría toda mi vida se vino abajo. Los pronósticos no eran buenos. Yo estuve yendo al hospital a cuidarlo. Pero en un momento no pude más porque quedé sola con mi hijo adolescente. Así que bueno, tuve que empezar a trabajar doble. Un día Clariver me levanté y dije, ¿qué hago? ¿Me mato o sigo? Ay, Julia, en eso pensaste. Es que los médicos me decían que lo más probable era que no iba a sobrevivir mi marido. Y la verdad que tuve que trabajar doble para poder mantener a mi hijo, los estudios, la casa, los impuestos. Y mi ánimo, mi ánimo por el piso sin pensar, darle para adelante, laburar, dormir, comer y seguir. Y hacer todo lo de la casa y lo de mi hijo. No, ni hablar, Julia. Contame tus primeros momentos, esos primeros momentos en los que tu marido tuvo el ACV. Y cómo fueron esos días acompañándolo hasta el momento en el que decidiste, no, no puedo más y me voy. Y nada, fue terrible. Imaginate una angustia muy grande. No poder hacer nada, los médicos tratando de hacer todo, pero a la vez te decían que, bueno, que no sabían si iba a despertar o no. Y que si se despertaba, lo más probable era que quede así como un vegetal. O sea, fue terrible. La verdad que dije, bueno, se acabó mi vida acá. Muchas lágrimas, Julia, muchas lágrimas. Y sí, mucho llanto. Mucho llanto, mucho no dormir, no poder comer. Quiero preguntarle una cosa a Marcela. Me dejó sola. Marcela de mi vida. Mira, ¿cuánto tiempo estuvo Julia al lado de tu hijo? ¿Y cuánto tiempo? Y mirá, me acompañó en la clínica más o menos ocho meses. Y después, paulatinamente, fue desapareciendo. Ocho meses. Señores, el caso está planteando. Yo tengo una prueba. Así arranca esto. Este hombre se encadenó porque Julia lo dejó en el momento que tuvo un ACV. Se borró, señores Play. Opina con el hashtag sin corazón y CDP. ¡P! ¡Soy Lady! Hola, Julia, ¿cómo estás? Marcela, estoy feliz. ¿Podés creer que le dieron el alta? ¿Vos dónde estás? Te estoy esperando. Me imagino que vendrás. ¿Qué? Jodeme. No, no me digas eso. ¿Cómo puede ser? Julia. Julia. ¿Qué? Durísimo. Durísimo. Marcela, le dieron el alta y ¿qué pasó? Le dieron el alta y ya te digo, me empecé a comunicar con Julia y Julia no me atendía tampoco a mí. Entonces, dije, bueno, ¿qué pasa? Julia, ¿cómo puede abandonarlo a su matrimonio de toda la vida y dejarnos solos? Claro, y él despierta, le dan el alta. Después de dos años de estar internado, despierta y quiere a su familia. ¿Dónde está mi mujer? ¿Cómo reaccionó cuando Julia no llegó? Como loco se puso. Entonces, empiezo yo a llamarla y Julia no me contestaba. Entonces, dije, bueno, ¿qué pasa? ¿Y ahí quién te contestó? Julia. Bueno, ahí me contesta Julia, pero empieza a como... ¿A sacarte del medio? Claro. ¿Qué te dijo exactamente? A lavarse un poco las manos a decirme que bueno, que está sola. No, no. Que es verdad, está sola con mi nieto, o sea, con su hijo, muchas horas de trabajo, pero esa no es una justificación. Tiene su marido en estado vegetativo, pero bueno, ya estaba... Su marido en estado vegetativo y con la ilusión de que Julia estuviese a su lado para agarrarle la mano en el momento que despertó. Mujer de toda la vida. Señores, el caso está planteado, Yuyito, pero Julia también tiene sus razones, ¿no? Posiblemente tenga sus razones, Julia, claro. Y quiero decir que muchas veces la gente cuando se muere un familiar muy cercano o entra en un estado como este señor que le agarró la CV, la persona se siente como enojada, se siente como que la abandonaron, es inconsciente. ¿Puede ser que vos te hayas enojado o sentido abandonada por este hombre? Obviamente, es algo inconsciente, no es que lo hagas a propósito. ¿Y cómo lo vas a ver si es inconsciente? Bueno, lo que pasa es que lo inconsciente llega al consciente cuando uno empieza a analizar las cosas. Entonces ese sentimiento de abandono muchas veces se transforma en enojo de parte de un familiar muy cercano como en el caso de Julia. ¿Es así, Julia? ¿O eran necesidades económicas o necesidad afectiva salir a hacer tus cosas? Sí, pero era un enojo más que nada con la situación, un enojo con la vida, una frustración, una angustia, desesperación, ¿cómo hago con todo esto sola? Claro, claro. Es muy difícil. Silvia Freire. Sí, yo creo que el caso de hoy es muy difícil porque cada uno de los integrantes tiene su propio dolor. Que no vamos a medir ni vamos a competir a quién le duele más, a quién le duele menos. Me parece que no podemos negar que Julia ha sufrido. La tenemos ahí como en el banquillo de los acusados. Yo quería decirte, Marcela, que te escuché claramente decir cuando Claribel te preguntó más detalles. Vos dijiste, ella me acompañó el primer tiempo. Me acompañó, Marcela, habla de un protagonismo tuyo. Como que vos estabas ahí como primera figura y ella te acompañó al principio. Creo que si podés ver lo que te muestro y te hubieras corrido de ese lugar y le hubieras dejado más espacio a su mujer, las cosas por ahí hubieran sido diferentes. ¿Cómo ves lo que te digo, querida? No creo, perdón, pero no estoy de acuerdo. No me parece una justificación irse del lado nuestro, digamos. Era mi apoyo también y el de él. No dije que lo fuera, dije que vos te sentiste protagonista. No, no, no me sentí. Quedé como protagonista. O sea, quedé. Claro, quedó como protagonista porque Julia se fue. No había nadie. Soy la madre, estoy en primer plano. ¿Quién más sabía? Ahora, yo quiero preguntarles una cosa y esto va para el panel y también para Julia y para Marcela. La persona que sufre el ACV, a nivel energético, a nivel amor, yo creo que siente, no sé, es una ilusión mía, pero el tacto, el tocarle el brazo, la manito, el besarlo. Este hombre, lo que vivió y lo que sufrió Ricardo, no es solo el ACV, sino la sensación de estar solo en esa cama. No recibía el cariño del hijo, no recibía el cariño de Julia, no la estoy juzgando, estoy diciendo que le pasaba a Ricardo. Nadie le pasaba la manito, nadie lo acariciaba. Estaba yo sola. Solamente la madre, Yuyito. Está comprobado, Claribel, eso que vos decís, que puede haber un sentido dependiendo del grado, del ACV, del grado de inconsciencia que tenga, sí se puede percibir si alguien te habla, te toca. De hecho, muchas veces hemos escuchado que se le pone música, se le habla a la persona que está en ese estado. Así que seguramente en algo él debe haber sentido esa falta, Clarice. Esa ausencia, claro, Guido. Sí, Julia, la verdad que no soy de definir a la gente, pero lo voy a hacer. Así es, Clarice. Egoísta es lo que sos para mí. Porque, claro, lo dejás solo y solo pensás en vos, en tu dolor. Y no solo lo dejás solo cuando él no puede reaccionar, sino que cuando reacciona se encuentra totalmente solo. Claro, ¿por qué no apareció cuando él despierta? Te borraste. Te borraste. Pero vos me estás juzgando a mí. No te estoy juzgando, te estoy definiendo. Son dos cosas distintas. A ver, Juli, entonces, ¿por qué vos no fuiste a verlo en el momento que despertó? ¿Qué te pasó ahí? Se ve claramente en el video que se cortó la comunicación. Yo había hecho un proceso, estaba haciendo un proceso muy complejo interno y es como que yo ya lo había soltado. Los médicos me decían que no se iba a despertar. Ah, tremendo lo que está diciendo Juli. Y vamos a tratar de entenderla, porque la sensación también es que si este hombre está en un estado de coma, también ella está sacando adelante un hijo sola. O sea, ¿en qué lugar tenemos nosotros para juzgarla, Yuyito? Sí, bueno, después de todo este estado de comprensión que he tenido, voy a ir a hablarle a Marcela. Marcela, yo en el video, sinceramente, vi como que vos disfrutaste cuando cortaste el teléfono y le dijiste a tu hijo que acaba de tener un ACV, te dejó. Casi que le podía agarrar otro ACV. Vi cierto placer en eso, como diciendo, ¿viste que yo te dije que esta te iba a dejar? O sea, sentí como algo... Nada que ver. Bueno, yo es lo que percibí. ¿Podemos poner la prueba de vuelta, por favor, por esto que dice Yuyito? A ver si hay algo de maldad en la voz de la madre, Play, señor director. Opiná con el hashtag sincorazonesdp. Hola, Julia, ¿cómo estás? Marcela, estoy feliz. ¿Podés creer que le dieron el alta? ¿Vos dónde estás? Te estoy esperando. Me imagino que vendrás. ¿Qué? Jodeme. No, no me digas eso. ¿Cómo puede ser? Julia. Julia. ¿Qué? Claro, no, lo dice con sorpresa. Sí, Marcela, igualmente. Hablemos del enojo o de las sensaciones que vos tuviste cuando Julia no empezó a aparecer. Una tristeza, una angustia, una soledad. Imagínate, con él, con mi hijo en ese estado, sola. O sea, es tremendo. Como, aparte, era un caso irreversible. Fue un milagro que él se despertara. Cuando él se despierta y yo tengo que explicarle que su mujer está alejada, que no está, porque no viene. O sea... Y vos la llamabas, tenían algún tipo de comunicación. Acá veo que intentaste. ¿Y qué te decía Julia? Y me ponía excusas. ¿Cuál? Que estaba trabajando, que estaba con el nene. Millones de cosas. Siempre algo. Me ponía excusas. Y Clary, perdón. Va a ver, Guido. Lo que pasa es que es un... Hay que entenderla, Julia. Yo sola no podía con todo. Pero ella ya vivió un duelo. Habrá sido muy difícil para ella transitar todo ese momento la pérdida en sí. Entonces, después ya está. ¿Vos decís que Julia lo dio por muerto? Es horrible lo que estás diciendo. Es que un poco hay que asimilarlo, lamentablemente. Le corresponde a ella. Porque nosotros tenemos, lamentablemente, y Julia con un hijo, hay que seguir. No queda otra. Es verdad. Silvia Freire. Uno no puede detenerse. Sí, hay personas que tienen la fe suficiente como para quedarse sintiendo, pensando, soñando, deseando, rezando, para que eso se revierta y para que el otro despierte y para que se recupere. Pero en este caso, acá, Julia nos confiesa claramente que todos los médicos le decían, señora, basta, esto no da para más. Y gracias que Julia no tomó la determinación de cortar el cable. Gracias. Gracias. Entonces, digo, a veces las personas sentimos que para cuidar a este niño, yo así como estoy, no sirvo. Para darle vida a este chico, para ayudar a este chico, nuestro hijo, yo así como estoy piltrafa, no sirvo. Así que lo que tengo que hacer es cerrar esta persiana y que sea realmente lo que Dios quiera y dedicarme a lo que me tengo que dedicar, que es la vida, la vida del hijo. Entendidísimo, Silvia, entendidísimo y brillante, buenísimo. Yo le quiero preguntar a Julia si en el momento en el que vos misma lo dijiste, no estoy diciendo, porque lo que voy a decir es fuerte, a los ocho meses, según Marcela, vos empezaste como a tomar distancia y contaste que en un momento, estás angustiada. Y sí. Y sí. Perdóname. No, está bien. Porque, ¿qué te pasa ahora? Te angustiaste mucho. No, no. No te estamos juzgando. Estoy recordando toda esa situación que, bueno, la verdad, fue muy angustiante. Por eso yo dejé de ir al hospital, en realidad. ¿En algún momento lo pensaste muerto? Sí, pensé todo. O sea, hasta yo me quería morir. No paraba de llorar. No soporté más. Entonces la pregunta va por acá. Si vos no soportaste más cuando él estaba así, en ese estado, y te llaman para, te dice que se despertó yo, imagino yo, que te quedaste en un estado de shock. Ella dice que pusiste excusas. Yo lo que pienso es que vos habrás dicho, ¿y ahora qué hago si yo...? Y totalmente. Es como un balde de agua fría después de un año y pico, en que yo hice todo un proceso en el cual solté esta relación, saqué adelante a mi hijo, saqué adelante mi vida, y bueno. Y ahora, otra vez, estoy intentando como adaptarme a esta nueva situación y... Se te fue la amor, por él. Mis tiempos son otros. ¿Cómo? Perdón. ¿Se te fue el amor por él? El amor, el amor de pareja, el amor de amarlo, de ir a buscarlo, de abrazarlo, de besarlo. ¿Se te fue el amor? A ver, es el padre de mi hijo, pero me cuesta, me cuesta. ¿Sos la mujer? ¿Cómo puede ser? Claro, claro, claro. Pero, Yuyito, ¿es comprensible esto? Sí, yo pienso que es comprensible porque ha sido un shock, una cosa muy extrema. Y tengo una pregunta para hacer, Ricardo, luego que reacciona de la CB, ¿es el mismo Ricardo que era antes? ¿O hay algo en la personalidad de pronto que cambió que hace que sea un extraño hoy para vos? Eso para Marcela, que quién lo vio, Marcela cambió. No, no, la verdad que por suerte no. Es el mismo Ricardo de siempre. Solamente que sorprendido a no tener su familia o su mujer adelante. ¿Por qué se encadenó? Quiero ver que la prueba con la que comenzó el programa, que es una situación muy dolorosa porque realmente estamos viendo en hombres, Ricardo, que despierta de una CB, Julia no está, la madre le dice, te dejó, como fuera que se lo dijo, pero se lo dijo, y este hombre no tiene otro pensamiento que encadenarse. Play. Opina con el hashtag sincorazonesedpe. Uy, mirá este chabón como se encadenó. Qué boludo, no te puedo creer. ¿Qué hace Ricardo así? ¿Qué hace, cacho? Mirá, recién acabo de salir, está internado. Hace un año y medio que me agarró la CB. Nada, le manda mensaje a Julia, la llamo, no me dice nada. Quiero saber qué le pasa. Pero un poco de dignidad, amigo. Julia, volvé, por favor, te amo. Ok, la frase fuerte. Se encadenó por amor. ¿Cómo te hace sentir eso, Juli? Y la verdad yo me siento muy presionada por Ricardo. ¿Por Ricardo? Sí, porque él quiere volver, quiere volver, quiere que yo vuelva rápido y no entiende que yo necesito mis tiempos. ¿Pero cuánto tiempo más? Guido. Más de lo que vivieron separados. O sea, fueron casi dos años por los que estoy escuchando. O sea, ¿qué vas a esperar para recuperar ese tiempo? Pero, Guido. Pero qué se le acaba, perdón, pero no estoy juzgando. ¿Pero qué? ¿Ya está? Es la mejor realidad. Se terminó. Pero ¿y el amor, Guido? Vos tiene que ir con... Lo quiero decir, lo mataste. ¿Lo mataste en tu corazón? No, no, Guido, no. Guido, no. Pero parece eso. Claribel es la mujer de María. No me faltes el respeto. Perdón, perdón. Y lo digo como algo personal. Yo me imagino en esa situación, lo primero que quiero hacer es abrazar a mi mujer que estuve toda una vida mandolada. Él, pero ella tenía un diagnóstico. Pero a mí, Clarice. Pero entonces todo lo anterior fue mentira. Dale, por favor. No, yo te estoy hablando en serio. Le dieron un diagnóstico a un hombre real. Marcela no puede decir que ese no era el diagnóstico. El diagnóstico es probablemente no viva, no salga de esta. Ella tiene un hijo. Es una muchacha sola con un hijo. Se queda sin marido. Tiene que trabajar, mantener una familia, darle de comer, darle seguridad a ese chico que no se vaya por las malas, que no se pierda, que es adolescente, que no se meta en malos caminos. O sea, se queda sola, Guido. Vos te estás diciendo, hay que estar en las buenas y en las malas. ¿Y quién la acompañaba a ella? Yuyito. Sí, yo pienso que la posición de una mamá y de una esposa puede ser completamente diferente. Y acá lo estamos viendo. Para Marcela va a ser su bebé, no cambió nada, lo necesita, todo lo que quieras. Ahora, Julia, pienso que en algún momento tuvo que realmente hacer esa transición, decir, este hombre se murió, no cuento más con él, no lo quiero más. Habrá tenido que bloquear sus sentimientos. ¿Cómo hace ahora, Julia, a enamorarse otra vez? ¿Te podrías enamorar otra vez de este hombre? No lo sé. O sea, para él es como si el tiempo no hubiera pasado. Para mí pasaron dos años. Claro. Claro. Dos años que serán mil años. Yo calculo, y te lo pregunto, Juli, que ternura te debe provocar, que sentimientos ambiguos deben pasar por vos, pero de ahí a decir, vuelvo con él, hay un tránsito que esta mujer tiene que caminar. Otra vez, Silvia Freire, por favor. Sí, quiero decir que, aun cuando uno quiera ponerse en el lugar del otro, no puede, porque uno no va despojado a ese lugar. Ponerse en el lugar del otro es caminar 100 millas en sus sandalias. Nosotros no hicimos el recorrido que ella hizo. Julia acaba de explicar. Para él, su vida quedó en pausa, abrió los ojitos y le pareció que era ayer, el año 2000, 2020, pero resulta que no, a mí me pasaron un montón de cosas en estos dos años y yo no soy la misma, dice Julia, y sufrí muchísimo todo esto. Nadie puede ponerse en el lugar de Julia, no podemos, no sabemos, así que lo único que podemos hacer es comprenderla. Yo quiero decirte una cosa, Clary, vos le dijiste a la madre que le dijo, le dio la noticia al hijo, de la manera que sea, dijiste vos, de la manera que sea, le dijo, mirá, tu mujer no va a volver. Y yo creo, mi querida Marcela, que tendrías que haber sido una madre cautelosa, que tendrías que haber cuidado más a tu hijo y hacerle la vida bella. Podrías haberle enseñado a tu hijo, a ese bebé que tenés, podrías haberle enseñado que la mujer hizo lo que pudo. En lugar de decir, ay, jódeme, ay, no te puedo creer. Vos creés que yo puedo en un estado así, tomarla con tanta liviandad, no. Aquí, ahora. Aquí, ahora, no, no se puede, no se puede, porque soy la madre, está saliendo de un ACV y la mujer tiene un montón de cosas, pero tiene que estar ahí y la mujer es su vida. Ok, ok, yo quiero decir una cosa, hasta ahora yo estuve hablando de Julia, porque entiendo cómo se siente, pero voy a hablar de la mamá. O sea, Marcela, para que lo consideremos también en este problema que estamos teniendo con Ricardo y el ACV y haberse quedado sola. Marcela se quedó también con la posibilidad de la muerte al lado de él durante dos años. Entonces, es tremenda la posición de Marcela, porque durante esos dos años Marcela también cambió, pero es su hijo y es su sangre. Y ella la vida la va a dejar ahí por ese hijo. Entonces, Marcela se quedó sin nadie que le diera una mano. Él respiraba. Son dos mujeres, son dos mujeres atravesadas realmente por el dolor y un hombre que acaba de despertar y no sabe dónde está parado. Tengo una prueba, señores. Play, por favor. Opina con el hashtag sin corazón SDP. Julia, Julia, te necesito. Marcela, ¿qué haces? Según las sesiones de kinesiología. Ya te dije, me tengo que ir a trabajar. No te necesito, tenés que estar al lado de él. Escuchame, basta. No, basta, no. Te dije que no estoy lista. Vos sos la mujer. Estoy en otra cosa, respetame. No, por favor, Julia, vení para acá. Claro, ahora tenemos la explosión, la lógica explosión de dos mujeres que se encuentran ante el despertar de Ricardo. Yuyito. Sí, quiero preguntarte, Marcela, si antes de todo esto Julia era más confidente con vos, porque ahora veo que no quiere abrir un diálogo con vos. ¿Tenían diálogo, tenían afecto entre ustedes antes? Sí, la verdad que sí, antes sí. La cosa fluía un poco más, pero ya te digo, después del accidente... O sea, era una buena nuera antes, era comprensiva, compañera. Era compañera, la verdad que sí, sí, sí. O sea, hay un cambio rotundo, Clarín. Hay un cambio rotundo, claro. Totalmente, de abandono, sí. Se asustó, tal vez, no sé, no la quiero culpar de todo, pero yo me quedé sola con él. Él estaba vivo, respiraba, punto. Mi hijo, imagínate, se supone que la mujer de toda su vida también tendría que estar acompañando, más allá de todas las cosas que todos tenemos que hacer. ¿Vos creés que a pesar de todo lo que yo dije y de Panelo Pina y Juli, que tratás de entenderla, no cumplió con su deber, no estuvo en las buenas y en las malas, Juli? Para mí no, Claribel, no. Para mí no, porque imagínate, yo también tengo una vida y sin embargo estaba al lado de él. ¿Vos creés que ella se tomó el camino más fácil? Sí, sí, yo creo que sí. El camino más difícil era quedarse ahí. Se acomodó, fue acomodando, ponerle sus horarios, su vida, yo ni sé qué hacía. ¿Vos creés que hubiese, tendría que haber considerado otras alternativas? Si no puedo ir durante un mes, voy dos veces en el mes. Exacto. Pero no me borro. Combinar conmigo por lo menos, turnarnos, no, ni siquiera eso. Desapareció. A lo mejor no podía enfrentar la muerte, Guido. Clary, ¿quién es la víctima acá? ¿Quién es la víctima? Julia o Ricardo. Ricardo, que sufrió una CV, que por dos años no se enteró de nada, pero que se despertó y ahora está bien. O Julia, que tuvo dos años sufriéndola día a día con un hijo, viendo a su esposo acostada sin poder. Ella a hacer algo. ¿Quién es la víctima? Son todos víctimas, Guido. La realidad es que son todos víctimas. Cada uno desde una postura distinta. El hombre que sufrió la CV, la madre que se queda al lado y también tiene que correr toda su vida para armarla al lado de su hijo porque se queda sola. Y la mujer porque tiene que sacar adelante a su familia. Y el hijo también, que todavía no hemos hablado de ese tema y que el hijo está por acá. Silvia Freire. Sí, convengamos, Marcela, que debe ser mucho más fácil poner su vida en pausa frente a una tragedia como la que vivió tu hijo y como la que viviste vos junto a tu hijo. Debe ser mucho más sencillo poner la pausa y quedarte a su lado que para una mujer que, como antes te describí, tiene que conectarse con el futuro del niño del que ella es responsable. Absolutamente responsable. Porque yo no siento que hayan compartido tampoco las tareas. Y te quiero considerar un comentario que hiciste. Si yo declaro que esta mujer era compañera, ese concepto yo lo tengo que sostener. Yo no puedo juzgar a una persona por una movida de una ficha. Yo tengo que juzgarla por todo lo que es. Y dijiste que era compañera, que eso no. Sí, pero quiero decirte algo. Él estaba vivo, ¿entendés? Estaba vivo en ese momento. Ella tenía que por lo menos estar conmigo y con él y colaborar. No podés hacer tu vida, dar vuelta a la página. Estaba vivo, respiraba. Mientras estás respirando, estás ahí. Ok, yo voy a ser cruel. Tengo una prueba. Pero voy a ser cruel porque voy a hablar de cosas que no hemos mencionado. A ver. Cuando nosotros decimos que estaba vivo en el hospital y que tuvo una CV y que se quedó sola Marcela y Julia se fue, estamos hablando de que Marcela se quedó limpiándolo, lavándolo, moviéndolo para que el cuerpo no se llene de burbujitas y no se le abra la piel y protegiendo esa piel, cuidándole los pies, hablándole al oído. Todo eso hizo Marcela, pero Julia tenía una carga de un niño que iba creciendo por dos años y que tenía que cumplir en la escuela, tenía notas, tenía que pagar cuentas. O sea, ahí hubo, lo ideal hubiera sido que hablaran, pero no se pudo. Y ahora estamos acá. ¿Qué es lo que quiere Marcela? Que su hijo, que se encadenó, tenga una respuesta cara a cara, mirándose con la mujer de su vida, que hoy ella no siente que él es el hombre de su vida. Y tengo prueba. Play. Opina con el hashtag sin corazón y CDP. Hola, Julia, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué haces acá, Ricardo? Vine a buscarte. No, te dije que por favor me des tiempo, que todavía no estoy lista para esto. ¿Cuánto tiempo, Julia? No me das bola. No sé, yo te voy a avisar. No me das bola, por favor, Julia, te necesito. ¿No entendés lo que te digo? Te necesito, Julia. Necesito tiempo. Basta, se acabó, me voy. Por favor, Julia. Uy, qué fuerte rechazo. Juli, es una invasión cuando él llegaba. ¿Qué es lo que sentías cuando llegaba él? Sí, imagínate, yo estaba llegando a mi casa y nada, todo el tiempo así, todo el tiempo presionándome por teléfono, por mensaje. Me iba a buscar a mi casa, se ataba un árbol en mi casa, o sea, es como que cada vez peor, digamos, como que no me suma a mí. Yo me siento muy presionada. Es muy cómoda. Siento que no respeta mis tiempos. ¿Cómo hago yo tan rápido para poder deshacer todo ese proceso que yo hice estos dos años? No, no solamente eso, sino que yo me imagino, y te lo quiero preguntar así, en el primer momento, cuando lo viste, tienes que haber sido un shock. Por ahí, lo que estamos viendo nosotros es una reacción que decís, no me sigas, no esto, no lo otro. Pero yo te quiero preguntar qué pasó cuando abriste la puerta de tu casa, cerraste la puerta de tu casa, sabías que él estaba del otro lado, y vos mirabas tu hogar que dos años viviste sola con el chico ahí adentro. ¿Qué te pasó? Me pasa de todo, la verdad, por la cabeza, por las emociones. No sé cómo explicarlo. Es una situación muy difícil. ¿Querés salir corriendo? Armar pedacitos de una historia, armar otra, y ahora intentar armar una nueva. ¿Te dan deseos a veces de salir corriendo? Sí, pero te vuelvo a repetir, es como que necesito tiempo para poder procesar, pensar y tomar una decisión y poder enfrentarme y hablar con Ricardo. El hombre del dolor, el hombre encadenado, el hombre que sufrió el ACV, está acá con nosotros. El hombre que Julia no puede mirar, no le da el corazón en este momento para abrir las puertas de su casa. ¿Quién está con nosotros? Vamos a presentar a Ricardo, Clary, el hijo de Marcela y marido de Julia, que estuvo dos años en coma y hace un mes tiene la alta médica. Siente que el tiempo no pasó, pero su vida ya no es la misma y quiere recuperarla, Ricardo. Hola, Ricardo, bienvenido al show. Hola, ma. Hola. Hola, Margarito. Ricardo. ¿Cómo andan? ¿Cómo te sentís? Estoy confundido, estoy confundido porque hace dos años me agarro una ACV, hace un mes me despierto, quiero ubicar mi teléfono para llamar a Juli, me encuentro en mi teléfono, en el hospital a llamar a mi mamá, mi mamá me cuenta que Julia se fue, al año, me dejó abandonado y ahora que la busco, la llamo por teléfono, no me contesta, la voy a buscar, no me da gola, estoy angustiado, estoy muy angustiado. ¿Ella te evade? ¿Cómo? ¿Ella te evade, se corre, no quiere que la vea? Sí, 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 no, 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 no entiendo, Juli, no entiendo qué te pasa, no entiendo qué te pasa. ¿Y vos cuando despertaste sentís que al mencionar su nombre y recordar tu familia y todo, tu amor estaba intacto? Para mí pasó un día, fue un partido de fútbol, yo fui a buscar una pelota, una paula computadora y me desperté el otro día como normal y pasaron dos años. ¿Y qué es lo que vos soñabas o deseabas que pasara en el momento que abandonaste el hospital? ¿Cómo te imaginaste que iba a ser ese primer día? Yo imaginé un encuentro con amor, con cariño, con mi familia, como normal, digamos. Ir a mi casa, abrazar a mi mujer, abrazar a mi hijo, compartir de vuelta los fines de semana juntos y todo esto me... Y ella te pide tiempo, ¿no querés darle ese tiempo? ¿Qué tiempo tiene que ser, Juli? El que yo necesite, Ricardo, tenés que respetarme un poco lo que te estoy diciendo. Entiendo todo, pero ¿qué tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo? No lo sé. Tengo un montón, un montón, Juli. Bueno, pero para vos decís que pasó dos minutos y ahora no podés esperar un poco que yo pueda procesar esto que pasó. Sí, porque yo creo y le pregunto al panel, que son tres miradas completamente distintas y le pregunto también acá a Ricardo. Ricardo viene de la muerte, entonces él no tiene tiempo que perder. Para él, este tiempo que pide Julia es un tiempo que él cree que posiblemente perdió o que la vida ahora le está dando una segunda oportunidad. Despertó, Chuyito. Sí, está muy bien lo que decís. La madre también lo debe ver de otra forma, pero voy a Julia otra vez. Yo digo, Julia hoy está viendo un hombre, perdón lo que voy a decir, que está... Perdón, pero lo dijo el amigo, que dijo un poco de dignidad cuando lo estaba filmando amarrado al árbol. Digo, Julia hoy está viendo un hombre que está mendigando amor. No es lo que más nos gusta a las mujeres o lo que más nos motiva en realidad, ¿verdad? Entonces tal vez ella tiene la imagen de ese marido que era un tipo power y hoy está... Que la obligan a reenamorarse de un tipo que está mendigando amor encadenado a un árbol. Es decir, para mí es como otro tipo, no sé, yo lo veo así. Sí, sí. Además, siendo así, si vamos a hablar de esa manera, como estás hablando, Chuyito, que es fuerte, tenemos que... Ha sido dura, pero bueno, también hay que entender que él no se ha recuperado del todo, que su cuerpo todavía no está en los 10 puntos que su cuerpo tendría que estar, él viene de una CB. O sea que nosotros tenemos que también entender que este hombre está pasando por un proceso físico que va a llevar un tiempo, ¿no es cierto, Silvia Freire? Sí, claro, Ricardo. Por supuesto que todos nos compadecemos de lo que te sucedió. Todos entendemos que debe ser muy fuerte lo que te pasó. Ahora, para aliviar tu dolor actual, yo quisiera que te pusieras en el lugar del otro. Claramente, la mujer que amás acaba de decirte, ¿no me podés esperar? ¿Sabés qué sentí yo en ese momento? Que vos estabas ahora en la cama, al borde de la cama, de alguien que está mal. Tu mujer está mal, claramente está mal. Porque además, imagínate, está en un programa de televisión donde todos dicen que es una malvada. Es la peor de todas. Todos juzgando a esta mujer que no te quiere. ¿Quién no puede querer a un hombre que tuvo el problema tremendo que vos tuviste? Por favor. Entonces ella te dice, en esa cama, en ese dolor, en esa angustia, en esa agonía. Flaco, no me podés esperar. ¿Qué pensan, Ricardo, de lo que te dice Silvia? Julia, yo te necesito. Te necesito. ¿Por qué me dejaste? Que sea que a poco, paso a paso, vamos armando el espacio para volver a estar juntos. ¿Sabés, Ricardo, que te miraba, te estaba escuchando y escuchaba la pregunta de Silvia y pensaba... Claro, vos despertaste lleno de ilusiones. Cuando despertaste era todo nuevo otra vez. Y cuando viste que tu cuerpo estaba complicado para moverse... Y entendí que son reír hachaques del tiempo, que eso se puede mejorar. Con un poco de rehabilitación puede mejorar. Con rehabilitación. Eso te dijo el médico. Sí. Que va a llevar un tiempo de rehabilitación. Sí, sí. Porque te ve bárbaro. Sí, sí, sí. Yo me siento bien. ¿Y emocionalmente estás preparado para enfrentar a una pareja después de estos dos años y después de...? ¿Sí? Claro que sí. Es que para mí no pasaron dos años. No me di cuenta. Te tengo que preguntar esto. Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué llegar al extremo, mi vida? De encadenar. ¿No sentís un poco que es como forzar al otro a que obligatoriamente tenga que decir, sí, voy ya? Se me rompió el corazón. Yo no lo paso por la dignidad. Lo paso por otro lugar. Digo, ¿por qué el extremo de encadenarse? Se me rompió el corazón. Lo que sea, por amor. Y no encontré, no encontré maneras de expresar lo que siento. ¿Querés verlo? ¿Querés ver? Yo quiero volver a verlo junto con vos para que veas lo fuerte que es la imagen. Si yo estoy en mi casa y abro la puerta de mi casa y está el hombre que amé o que amo o que quiero, que es el padre de mi hijo y está encadenado en un árbol, me va a desorientar en su totalidad. Me va a poner a mí en un lugar donde no voy a saber qué hacer. A ver, fíjate, mirate. Play, señor director, por favor. Uy, mirá este chabón cómo se encadenó. Qué boludo, no te puedo creer. ¿Qué hace Ricardo así? ¿Qué haces, cacho? Mirá, recién acabo de salir, está internado. Hace un año y medio que me agarró la CV. Nada, le mando mensaje a Julia, la llamo, no me dice nada. Quiero saber qué le pasa. Pero un poco de dignidad, amigo. Julia, volvé, por favor, te amo. Claro. Si le vamos a pedir a Julia, le vamos a pedir a Julia que le diga a Ricardo qué sintió ella cuando abrió la puerta de su casa y Ricardo estaba encadenado. Y la verdad, ver al padre de mi hijo así, en ese estado, me dio mucha pena. Me dio mucha pena, no quiero que mi hijo vea a su papá así, en esa actitud. No es normal, no es normal, Ricardo. Te tenés que dar cuenta. Quiero llamar tu atención. Es para llamar tu atención. Sí, sí, pero no, pero llamás la atención de una manera que a mí me cuesta más acercarme a vos así. Vos estás siempre en la cómoda. ¿Cómo, Mercena? Está siempre en la cómoda ella. Ella todo lo ve superficialmente. Imagínate salir de un ACV y encontrarse con esa situación y ella no sabe qué hacer, qué bueno, qué muy fuerte. Pará, no. Yuyito. Sí, yo pienso que tal vez, Marcela, vos le estás exigiendo a Julia que reaccione como si fuera una mamá, como vos, que reaccionaste y actuaste, pero no es la mamá. Y la mamá, de pronto, sobre todo en este tipo de casos, tiene como una actitud superlativa. No es tan fácil imitarte tampoco. No, pero pará, pará. Antes de esto, estaban todos bien, eran superfelices. Exacto. O sea, es un acto de amor lo que hizo Ricardo para el caso. De no entender dónde está parado. Imagínate, Clarín, te despertás un día y de repente tu mujer no te da bola. De la nada. Pero te amo, está todo bien si nos amamos. Si ayer estábamos tomando mate, los más felices. Silvia Freire. No, mira, yo te digo, no quisiera estar en el lugar de Julia, por supuesto, pero opino desde acá, como se ve de afuera, y ojalá este señor Ricardo comprenda, que me parece que no, me parece que no comprende, y no tengo ganas de adjudicárselo a una secuela de la enfermedad. Creo que no tiene ganas de ponerse a comprender en el lugar de la persona que dice amar. Me parece egoísta y caprichoso, pero esta actitud de encadenarse es absolutamente extorsiva. Ahora, yo salgo y me encuentro con un hombre encadenado y digo, quedó pirado, quedó loco. Sí. Lo que está haciendo es de loco. Es verdad. Y no me parece. Siento, 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 siento justamente lo que yo estaba pensando, lo Silvia lo dijo, con palabras mucho más fuertes, pero yo lo que pensaba es, ¿cómo despertó? ¿Quién es? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Cómo está ahora? Todas esas preguntas pasaron por la cabeza de Julia, no sé si por la cabeza de él. Y cómo lo veía, Yuyito. Claro, y a raíz de esto que dicen, Silvia, y claro, y quiero preguntarte, Ricardo, si vos sentís que esto que tuviste, este ACV y la consecuencia, te generó un problema de autoestima. Es decir, ¿vos te sentís disminuido hoy a raíz de lo que te pasó? No, para nada, no me siento disminuido. No, no te generó un problema de autoestima, de inseguridad. Ningún problema de inseguridad. ¿Te sentís igual a antes de las... Yo siento igual, es como que no pasaron, para mí no pasaron dos años. Para mí fue que me desperté y fue un día más. ¿Y qué cosas te preguntaste? Y no es extorsión, respondiendo a la señora, eso es amor, es amor sincero, de verdad, es amor por ella. Ah, ok. Es necesidad de estar con ella. Que él la quiere. Ok, ok, para vos no es extorsión, es amor. Es amor, voy a estar con ella, voy a estar en familia. ¿Qué cosas te preguntaste, viste? Porque uno se pregunta cosas. Si uno viene de una situación de salud complicada y de golpe ya estás bien, al despertarte pasan por la mente un millón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, Julia me amará, mi hijo me habrá extrañado. ¿Te pasaron preguntas por la cabeza? Sí. ¿Cuáles? Sí, sí, sí. ¿Cuáles, mi querido Ricardo? Si es, si es, si es, todo esto que ella dice que necesita tiempo, como que me hace un poco de ruido, como que será eso, el tiempo, esa es la realidad, por qué vos no querés estar conmigo, ¿cuál es el tema? Ah, bueno, vos sabés Ricardo que yo tengo una sensación, con todo respeto, te lo digo. Yuyito te preguntó, ¿no te quedaron inseguridades, no te quedaron miedos? Yo a eso le llamo miedo, desperté y tengo miedo que mi pareja haya armado otra historia, yo a eso le llamo miedo. Me da que pensar, no sé si es tanto miedo. Julia, no te conozco, ¿eh? Pero, ¿no tendrás miedo a perderlo nuevamente? Ah, ah. Como volver a engancharse, volver a revivir, volver al día a día y claro, volver a perderlo. Puede ser, yo la verdad que sentí que ya lo había perdido y como también soy mamá, entiendo a Marcela, pero yo tuve que sostener mucho a mi hijo, entonces lo solté a él, trabajé eso y me cuesta ahora y no lo veo igual. Bien, y entonces, ¿qué sentís, si podés decirlo, ahora que lo tenés enfrente? Siento que él está distinto, que las cosas no son iguales que antes. Soy yo, Julia. A ver, otra cosa que te voy a preguntar, Julia. Soy yo, es lo más cómodo. Además de sentir eso, dura la pregunta que te voy a mandar, ¿eh? Pero es real. Vamos para eso. Si vamos a hablar, vamos a hablar de verdad. ¿Vos en este momento no tenés ganas o no querés acompañarlo en un proceso de rehabilitación que él va a vivir, que es difícil, porque todavía tiene una mano apoyada acá que no mueve, claramente habla más lento, caminar le cuesta, tiene los piecitos metidos para adentro. Entonces la pregunta es, ¿vos hoy te sentís con ganas de acompañar a un hombre que tuvo una CV en el proceso? A lo mejor le toma un año la rehabilitación, a lo mejor le toma dos. O realmente decís, yo no lo amo y la verdad, sinceramente no me voy a hacer cargo de esta rehabilitación. No sé, me cuesta. La verdad, lo pienso y siento que eso va a ser difícil para mí. ¿Y esa es la presión que vos sentís que te están tratando de imponer ahora? Mira, sí, porque así como él necesita tiempo de recuperación, no entienden el tiempo que yo necesito. Yuyito. Sí, sí, mirá, mirá lo que estoy pensando respecto de los tiempos que necesita Julia y le pasa muchas veces a las mujeres que tienen que hacerse cargo de los hijos. Julia, tal vez vos como mujer, en el sentido del deseo de mujer, puede ser que te hayas bloqueado en ese aspecto por el hecho de que tuviste que volcarte absolutamente a ser madre, a contener a tu hijo. Entonces toda esa líbido, Claribel, que tiene que ver con ser mujer, con que, ay, qué bueno, mi marido, voy a volver a tener intimidad, voy a tener otra vez esas noches que tuvimos. De pronto no están ya en el ser de ella porque tuvo que transformarse 100% en una madre para salvar a ese hijo. Pero no solamente por eso, yo creo que la líbido se corre cuando vos estás en estado de emergencia, en situaciones complicadas, como es la vida, la muerte o un accidente. La líbido se corre, se va al costado de manera inmediata, creo que como una defensa del cuerpo y de la mente, Guido. Exacto. Ricardo. ¿Llorás a la noche? Lloro. Lloro. Pienso en el momento que vivimos juntos, que fuimos felices, lloro todo el tiempo. Y extrañás eso. Y extraño. Soy yo, Juli, volví. Soy yo. Me parte el alma. ¿Te sientes solo? Me siento solo, me siento abandonado. Te falta el amor de tu vida. Te falta el amor de mi vida. Te necesito, Juli. ¿También necesitas a tu hijo? Necesito a los dos. A volver a ser la familia que éramos. ¿Cómo eran ustedes como familia? ¿Cómo era un día con Julia y tu hijito? Todos los fines salíamos a pasear, nos encontrábamos a la tarde, siempre compartíamos, jugábamos. Hicimos varios juegos de mesa. Vamos con la play, hacíamos karaoke juntos. ¿Tenían momentos en los que Julia y vos, o sea, eran una pareja que se amaba, que sexualmente disfrutaba? Totalmente. ¿Estaban muy unidos? Totalmente. ¿Te gustaba irte con ella de viaje? Sí, sí, todos los fines de semana, generalmente nos íbamos a algún pueblito, a almorzar, a veces hacemos viajes juntos. Y es por eso, Ricardo, que hoy te sentís solo, dijiste, o sea, las horas pasan y vos sentís que estás perdiendo de vivirlas con Alexis y Julia. Exactamente, exactamente. Es algo que me amarga, yo quiero volver a mi vida, a mi vida normal. Quiero volver a mi vida normal, a estar con ellos. Compartir tiempo con mi hijo, compartir tiempo con mi mujer. ¿Valorizás más el amor ahora que despertaste? ¿Hay algo en vos, digo, hubo alguna reflexión que tenga que ver con el antes del momento? ¿Vos recordás el momento en el que tuviste la CB o no te acordás de nada de eso? Me acuerdo que estaba jugando en la pelota y de repente en un tiro de esquina que saldía a cabecear, se me apagó la computadora y me acuerdo que me desperté. Pero eso fue un lapso como si me hubiese dormido un día. Entonces, si vos recordás ese momento, digo, ¿nos podés contar, a nosotros no, a ella, cómo sería comenzar la vida con vos y acompañarte en esta rehabilitación? ¿Qué estarías vos también dispuesto a darle a Julia para que Julia se juegue y diga, bueno, yo te amo, sabés qué, vamos para adelante con esta dificultad? ¿Querés hablarle? Julia, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea, por lo menos. Estoy dispuesto a cambiar, si hay algo que te dice mal, te pido disculpas, yo estoy dispuesto a cambiar. Te necesito. Te necesito de verdad. Son mi amor de toda la vida, nos conocemos de la primaria. A ver, lo que no es Julia. Te necesito. No, dice. No estoy de acuerdo. Aparte de esta declaración de amor que hizo Ricardo ahora, es un caso difícil, es un caso complicado. Hay que tener paciencia. Este hombre acaba de despertar y eso lo tenemos que tomar en consideración. Hace solo un mes que despertó. Y nosotros quisiéramos que Ricardo dijera cosas que nos encantaría escuchar. Pero, señores, Ricardo tuvo una CV y Ricardo no puede decir lo que nosotros queremos que diga o querramos que diga, porque su mente y sus tiempos hoy son otros. Entonces, estamos acompañando a Julia, a Marcela y a Ricardo. Y tengo prueba. Y esta prueba hermosa, sí quiero que la disfrutes, Ricardo. A ver. Play, señor director. Marcela, ya te dije que no puedo pagar ningún tratamiento para Ricardo. No tengo plata, no me alcanza. Hola, ay, hola. Hola, hola, hola. Se cortó. Ah, ah, se cortó. Hola, hijo. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? ¿Con quién estabas hablando? No, con nada, cosa de trabajo. Vamos, vamos. Vamos. Fer, ¿quién está con nosotros en estas dos sorpresas hermosas? Es Alexis. Mirá el hijo. Ah, con producción. Hola, papá. ¿Qué haces, papucho? Estoy muy bien. Estoy en una onda. Ya está. Estoy acá de vuelta. Te necesito de todo otro año. Estoy acá de vuelta, papucho. Yo también. Estoy acá de vuelta. Yo también, papucho. Ya no me voy a ir. Por favor, no. Vamos a recuperar. Gracias. Escuchaste el programa y viniste desesperado a encontrarte con tu papá. ¿No, Ale? Sí. Sí, la verdad que sí. Y yo escuché ahí, perdoname que te pregunte esto, ¿no? Pero yo escuché que dijiste que tu mamá te prohibía ir a verlo. Sí, me prohibía ir a verlo. ¿Cómo es eso, Alexis? Alexis, no. No me dejaba. Después de que ella dejó de ir, me dijo que no vaya, que no se podía salir. Estaba el tema del encierro por la pandemia y me dijo que lo mejor era que me quede ahí para que no me enferme. Y sí. Claro, bueno, había una pandemia de por medio, sí. Pero yo quería verlo. Así está acostado en una cama, no me escuche, no me sienta. Yo quería verlo. Y me lo prohibía de esa forma. Ok, ¿y hace cuánto que no lo veías a papá? Un año. Un año. Un año. Un año. Bueno, ahora lo tenés acá. Sí. Y el papá te acaba de decir que te ama y que no se va a ir más y que está acá. Sí. Por suerte, sí. Ya lo tengo de nuevo. ¿Estás enojado con tu mamá por alguna razón? Sí. Por mentirme. ¿Yo no te mentí, Alexis? Por ella me mentiste así. ¿En qué te mintió? Eso no lo entendimos. Nunca te mentí. Sí. No. Me dijiste que se podía morir. Y pero era lo que me decían los médicos. Que no tenía posibilidad de salir con vida. Pero eso lo decían los médicos, no lo inventé yo. Y era verdad, lo que pasó es un milagro. Acabo de escuchar que se despertó hace un mes. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque, perdón, ¿vos no sabías que él se despertó hace un mes? No. Pero Marcela, ¿cómo no le dijiste? Digo, Julia, ¿cómo no le dijiste que despertó? ¿Cómo le dijiste nada? No sabía. Pero pará, pará. Esto me choqueó. Esto me choqueó. No me falta en el reto. No, no, no. ¿Cómo, Julia, cómo no le vas a decir que el padre despertó? Esa parte no entiendo. ¿Qué razón tenés para no haberle dicho a tu hijo que el papá, que Ricardo, no despertó? No, no sé, la verdad, no sabía cómo decírselo. Fue muy difícil, no sabía cómo decírselo. ¿Cómo no sabía cómo decirle a nuestro hijo que yo estaba despierto? De una sola manera, te lo tendrías que haber dicho. Eso es maldad, Julia, eso es maldad. Guido, hay algo acá detrás, no entiendo. La verdad que, alguien ayúdeme, alguien ilumíneme. ¿Por qué Julia no dijo que este hombre había despertado para que su hijo, Alexis, lo pudiera abrazar? No sé por qué, pero la entendía, Julia. ¿La entendiste? Sí, como que hay veces cosas que se hacen difícil y se deja pasar el tiempo y cada vez se hace más difícil de decir. Y de repente te encontrás en un momento que te das vuelta y pasó el tiempo y vos seguís con eso que no pudiste o no podés decir. Y cometiste un gravísimo error. Pero quizás no es una mentira. Yo pienso que tal vez Julia ha tenido miedo de que vuelva otra vez a estar inconsciente, ilusionar al hijo. Tal vez quiso, necesitó dejar pasar un poco más de tiempo, Claribel, para asegurarse. Silvia Freire. Otra vista, otro punto de vista. Estamos tratando, Julia, de estirarnos. Nos estiramos lo más que podemos. Entendemos perfectamente esta elección de no dejar ir al chico por el momento de pandemia, para cuidarlo por encima de todo lo que es. Con la idea de que esto era infructuoso y que en realidad él no iba a salir. Y que la verdad que era arriesgarse al vino botón. Yo hasta ahí te lo entiendo. Lo que tenemos puesto ahora los reflectores en esta actitud tuya de decidir por el otro, que es un chico grande, lo que el otro quiera hacer con una realidad que es el padre está vivo. Despertó y está en la calle. La verdad, ese ocultamiento me parece grave. Vos podés arrepentirte, por lo menos, porque cruzadita de brazos, diciendo No, bueno, no sé por qué lo hice, bueno, no sé por qué lo hice. Digo, vale, por lo menos en esta decir, chico, estuve re mal. A ver, yo hice que en ese momento pensaba que era lo mejor para mi hijo. Reconozco que me bloqueé, reconozco que tal vez me equivoqué, no soy perfecta, también cometo errores, pero realmente por mi hijo intenté hacer siempre lo mejor. ¿Cómo va a ser lo mejor que no le diga que me desperté? Se acaban de enterar todos de que la situación se acaba de complicar en este momento. Yo les cuento la situación. Muy fuerte. Despertó Ricardo. Julia, hace un año y un poco más que no lo visitaba. Alexis, el hijo, no sabía que despertó. Su papá. Julia no nos puede explicar el por qué. Marcela dice que tendría que haberlo hecho. Él se encadenó a un árbol. Julia no lo puede soportar. Lo ama, lo quiere, hay cariño, pero pide tiempo. Julio no tiene tiempo que perder. Un caso complicadísimo. Y la prueba reveladora la tengo yo. Tengo algunos consejos para darte. ¿A quién no le pasó? ¿A quién no le pasó? Que te duelan las manos y no sabes qué hacer. El dolor en las manos puede aparecer a cualquier edad y puede ser producido por el uso frecuente de la compu o por muchas horas de gaming o simplemente por artrosis. Los cartílagos, las articulaciones se desgastan y se inflaman. ¿Qué va a ser? Arturo Stop Crema. Te presentamos el nuevo Metabolic Max. Su exclusiva fórmula ayuda a acelerar la quema de grasas, disminuir el apetito. Y ahora les dejemos los problemas de lado y hablemos de buenos momentos. Aprovecha esas hamburguesas caseras que tenés en el freezer. Llama a tus amigos para que se junten en tu casa. Que lleven unos buenos panes, un rico postre, siempre usando productos separata que son ideales para guardar, conservar y trasladar todo lo que quieras. ¿Vos ya conocés a separata? Ahora mira por qué son especialistas. Desde la madera en cada rincón de tu casa con símil madera de venier podés transformar cualquier superficie en madera. Una puerta de chapa, un ventilador de techo, una silla de caño y además es muy fácil de aplicar símil madera. Pueden sabor a tus platos con la familia de productos natura. Abra acá, abra por acá, abra por allá. Y que la magia de natura invada todas tus comidas. Disfruta al máximo la definición 4K Ultra HD, el sonido envolvente del asistente virtual Alexa. Y con telecentro Wi-Fi y telecentro Play podés seguir viendo el fútbol desde Don Complicada. Se ha hablado de todo. Hay tres miradas completamente distintas de la situación de Ricardo. Hay tres víctimas, hay tres personas que enfrentaron lo que tuvieron que vivir de maneras diferentes. Hoy Marcela la enfrenta a Julia y dice que no se puso las pilas y no lo acompañó en las buenas y en las malas. Julia dice que sacó su familia adelante como pudo, señores. Y me tengo que ir a un corte ya. Yo quería levantar la prueba reveladora, pero no, vas a tener que esperar. Porque la reveladora la tengo yo, la prueba reveladora. A la vuelta del corte te enterás cómo continúa. Y si Alexis tiene algo para contarnos. ¿Qué haces ya acá, Ricardo? Vine a buscarte. No, te dije que por favor me des tiempo que todavía no estoy lista para esto. Decién acabo de salir, está internado. Hace un año y medio que me agarró la CV. Nada, le mando mensaje a Julia, la llamo, no me dice nada. Julia, volvé, por favor, te amo. Estamos todos acá. Alexis emocionado porque está con su padre. Julia tensa, Marcela enojada, Ricardo. No puede entender todavía qué futuro tiene esta historia de amor con su mujer, madre de su hijo. Antes los siguientes consejos, la prueba reveladora todavía no la cargué. Acordate que tengo hoy doble prueba reveladora. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de sus articulaciones? Señora, hable bien. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artro Stop. Te caliente es el primer sobrecito para disolver en agua caliente. Va directo al líquido sinovial. Trata en forma rápida. Trata de bolsas para residuos. Todos estamos de acuerdo. Azurín es la marca más elegida por los argentinos. Súper fuertes, con cierre fácil, verdes, con aroma, lo que necesites. Esto no es casualidad porque Azurín es experta en residuos hace más de 30 años. Azurín. Terminar con el flasquelo de los cabeceadores natos. Cabeceadores naturales si van a cabecear, cabecea en la almohada. Melatool Plus, los naturales dormen. Por fin llegó a la Argentina la solución definitiva contra goteras y filtraciones en la nueva supercapa poliuretánica de Venier. La última tecnología que llegó al país. Una capa flexible e impenetrable que se adhiera al techo o al frente de tu casa que es muy fácil de pintar en la supercapa poliuretánica. Necesitas cambiar el colchón. Bueno, querido, pensad vos también, pensad un canon. Porque un colchón canon está hecho para vos, para que disfrutes cada minuto en tu cama. Cuando duermas, leas, mire series o simplemente te tires a descansar. No, hay alguien más. Hay alguien especial. Adelante, por favor, Eduardo, pase. Véngase a mi derecha. Es tan amable, si es tan amable, Eduardo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un placer tenerlo con nosotros. ¿Usted es el médico? Yo soy el médico. Pero qué grande y amigo de Eduardo. Con Eduardo tenemos toda una vida, una infancia juntos. Hemos jugado de chico, hemos hecho desinfantiles en un club hidalgo allá de Juacinense. No te lo puedo creer. Bueno, no, y háblame un poquito. Cuando él tiene este hace, me imagino que como amigo íntimo de él habrá sido un shock también para vos. No, fue un shock muy grandísimo porque como tenemos esta vida juntos, cuando ocurre el accidente que estábamos juntos jugando a la pelota nosotros. Ah. Porque al tener una amistad entre varios amigos, hemos conformado un equipo de fútbol que se llama Los Amigos. Y desde ahí ya había... Y ahí ocurrió. Y justo estaba yo ahí. Yo creo que... Bueno, por suerte estabas ahí porque lo pudiste ayudar inmediatamente. Yo creo que si yo no estaba en ese lugar, hoy no estaría mi amigo acá con nosotros. Y contame una cosa. Habiendo estado en esa situación, vos fuiste la persona que dio el parte de que la vida de Ricardo corría peligro y que realmente... Fuiste vos el encargado de informarle a la familia, tanto a Julia como a Marcela, que la situación era complicada y que Capoz no lo superaba. Sí, aparte yo tenía que estar también tomando decisiones con mis superiores. Yo de ahí en más me dediqué a ser su médico de cabecera. Claro. A estar siempre a la par de él, noches y noches sin dormir, cuidando porque nos conocemos con su mamá, pero ella me conoce. Y con Juli, ¿no? Ahí está Juli. Saludala. Nos conocemos toda la vida. Vamos para allá. Sí. Escuchame una cosa. Y bueno, ¿estabas también presente cuando despertó Ricardo? También estuvimos presentes. Yo no me despegué ningún minuto de la par de él. Me imagino la alegría que sentiste al verlo mejorar. No, fue una emoción muy grande porque de chico ya de rasparnos, golpearnos, de compartir primaria, secundaria, fue una vida. Tengo que preguntar esto, ¿sabes? Es que usted es tan linda, Chala, me complica preguntarte esto, pero te lo tengo que preguntar. No, claro. Sí, sí, se lo tengo que preguntar. ¿Pero te parece? ¿Cómo viste vos o sentiste vos que Julia se alejara durante todo este año del tratamiento, o sea, de la situación del ACV de él? Y lo de Julia fue algo muy fuerte también porque ella también estuvo pidiendo mucha ayuda. Fue un proceso muy duro que ella vivió. Le costaba mucho porque la vi también pelear con su hijo, remarla y sola prácticamente ni dormía porque ella llegaba a su casa y tenía que ir con su hijo y a él lo conozco, lo tenía a UPA. O sea, que vos la comprendés en esta decisión, comprendés a los tres. Lo comprendo todo esto que está pasando. La verdad que te reagradezco que estés acá. Bancame un segundo, tengo que dar la prueba reveladora, vos quedate acá. Acercate allá si querés. Bueno, me acerco acá nomás. ¿Están todos? Sí. ¿Están todos? ¿Vos sabés lo que yo tengo en la prueba reveladora? ¿Vos creés que esto queda así nomás? Ajá. Ricardo tuvo un ACV. ¿Qué estaba pasando? Prueba reveladora. Ay, 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 ay. ¿Qué estaba pasando mientras Ricardo estaba en cama? Un año y medio y Marcela la acompañaba y Julia no pudo continuar y Alexis no supo que su padre se recuperó. ¿Por qué no se lo dijo Julia? ¿Por qué se encadenó un árbol, Ricardo? Todo pasó en el programa de hoy. Tenés cinco personas con cinco miradas distintas de lo que es estar al lado de una persona que vive una emergencia. La persona que vivió la emergencia despertó, se ató un árbol para recuperar el amor de su mujer. La prueba reveladora está cargada en tres. Prueba reveladora en dos. Prueba reveladora en uno. En uno. En uno. En uno. Prueba reveladora. Sí, por favor, Clary, ponela. ¿Están para verla? Ya. Sí. Ponela, Clary. Señores, hay alguien que quiera contar algo antes de que yo muestre la prueba reveladora. ¿Merece Ricardo? Ajá. A ver. ¿Merece Ricardo saber algo que no sepa? Ay, no, no sé. Alexis, que es su hijo adolescente, merece que Alexis le diga algo que debe saber, que Alexis sabe. Todo es la verdad. Siempre con la verdad para adelante. Merece Marcela darle la cara a su hijo y dejar de acusar a Julia. Sí. Y de mirarla con el dedo, acusándola y decirle a su hijo lo que en realidad piensa. ¿Piensa? ¿Lo quieren ver? Sí, y Clary. Play, señor director. Maber. Ay, ¿cuánto sé que me pasó esto? Mi amor, qué lindo. Ay, mi amor, ¿cómo me alejaste? Me voy a que nunca me pasó esto. Impresionante. Es una locura esto que estamos haciendo acá en el hospital. Ay, dale, ¿los has estructurado? Por favor. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, no te la puedo. Me había una cámara ahí en el pasillo. Sin vergüenza. Tres, tres, tres. Ay, esto yo no me lo esperaba, Julia. Traidores. Julia. No te la puedo. Julia, te das cuenta. Los dos, traidora. Chicos. ¿Cómo pudiste hacer eso, ma? Qué zorra. Ricardo, sola, nos dejó solos. Ricardo, debes enterarte de lo que acabas de ver, Eduardo, tu médico y amigo. Eduardo, sos un sorete. Tiene una relación con Julia, claramente, ¿viste? Eduardo, sos un sorete. Eso me dejó sola también. Los dos, los dos. No lo puedo creer. No tengo más tiempo, ¿verdad? Me contuvo mucho. Llegamos al final. Te contuvo mucho. Gracias, Yuyito. Gracias, Clary. Gracias, Guido. Tengo que preguntarle, ¿ustedes están enamorados? Muy enamorados. Qué lindo. ¿Estás enamorada? Qué entreguido eso. Sí, Caibel fue el único que me cuidó todo este tiempo. Qué entreguido eso. Señores, esto ha sido el show del problema. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Ya lo dijo Rubén Blades. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde, 15 horas, hasta las 16.30. Sí, señores, en el show del problema, todo pasa.